Música Bueno amigos, seguimos acá en la noche de Nina, en la noche de Training Time en Mar del Plata Bueno, acá con una amiga, actriz, BD, chica Playboy, Noelia Derek ¿Cómo andas, Noe? Hola, ¿cómo estás? Bien Muy bien ¿Cómo andas todo? Bien, muy bien acá, divirtiéndonos un pato, Nina En la fiesta de los elencos, mucho ruido Mucho ruido, ¿no? Bueno, contame un poquito, ¿qué pasó en la temporada? Bueno, acá estamos, en la de la Rive ¿Qué pasó con la obra, si estabas ahí, lo de Corona? No, bueno, fue todo el mes de enero, febrero, bueno, porque hubo una modificación, los cambios de la obra Yo decía, y no, participan, subo, cambia la obra, cambio de días Y bueno, preferí no estar en la obra Está bien Bueno, nosotros te vimos en el estreno, estuviste muy bien, estuvimos sacando fotos, filmando ¡Toma! Así que, a mí me gustó Bueno, me alegro, espero que ustedes también Igual, muy buena la obra, súper recomendable Así que la pueden ir a ver, cerrarles de la risa, el teatro de la campana Bueno, ¿y cómo sigue, cómo viene tu año a partir de ahora, para el 10 de marzo con él? Mi año es marzo y bueno, si Dios quiere volveré al programa de Periodismo para Todos Jorge Lanata Y bueno, unas mini vacaciones, ahora me están esperando, ni bien llego Así que a disfrutar esto Seguro, a seguir disfrutando de la costa, que la verdad que estuvo bárbaro ¡Gracias por el plata este año! Sí Muy bueno Bueno, Noe, la verdad que un placer tenerte acá con nosotros A seguir disfrutando y todo lo mejor para este año Bueno, igualmente para todos ustedes, gracias Bueno, seguimos desde Nina, dale Los sonidos más cautivadores, provienen de la voz humana Training Time, Leonor Garrini, Producciones